Bueno, pues muy buenas, bienvenidos un día más aquí al canal a Robert SR, a un nuevo vídeo y bueno, pues en el día de hoy vamos a hablar de una noticia bastante grave que ha ocurrido estos últimos días, que sin embargo ha tenido un silencio informativo pues bastante alarmante en los grandes medios de comunicación y efectivamente vamos a hablar pues de ese asalto o ese intento de asalto que se ha producido en la Embajada de México, en La Paz, capital de Bolivia y ya lo estáis viendo aquí en el artículo de La Vanguardia Bolivia acusa a España de enviar a la Embajada de México en La Paz a hombres encapuchados y armados ya sabéis que según se han ido sabiendo las distintas noticias, pues había cuatro miembros de los GEO, cuatro miembros de los GEO que es la policía de élite española, que iban encapuchados y fueron con miembros diplomáticos pues a la Embajada que tiene México en La Paz, en Bolivia, a tratar de liberar pues a una serie de personas, mejor dicho a una serie de delincuentes que pues tienen información sobre la financiación de Podemos, que ya sabéis que ha recibido pues un montón de dinerillo fresco del régimen dictatorial chavista, ese régimen que por ejemplo asesina a los disidentes, asesina a los opositores, asesina a civiles por la calle es lo que ocurre en Venezuela por mucho de que Pablo Iglesias diga que Chávez era un demócrata al igual que Evo Morales o Nicolás Maduro que en realidad son dos dictadores, bueno pues para los podemitas esas personas son demócratas y claro, así nos va. Bueno y realmente pues nos hemos enterado o no de esta noticia que lo he dicho es alarmante el silencio informativo que ha tenido porque la verdad es que es de una extrema gravedad tremenda hay que recordar que estaríamos hablando pues de uno de los conflictos diplomáticos pues más graves de los últimos años mientras pues bueno, periódicos afines al régimen socialista como El País o Lo País mejor dicho pues seguir hablando de tonterías como de la violencia de no sé cuál o Greta Thunberg a ver qué comió ayer o a ver en qué medio de transporte ha viajado en vez de hablar de estos temas que son gravísimos pero claro, el dinero del socialismo es lo que tiene, ¿no? Y realmente lo dicho, eso es una auténtica aberración, es una auténtica barbaridad lo que ha ocurrido en esta embajada ya sabéis que cuando cae la dictadura de Evo Morales primero huye a México, luego huye a Argentina y un montón de gente pues ha refugiado en la embajada que tiene México en Bolivia ahora Bolivia pues sí que es cierto que tiene un gobierno que no es dictatorial y por eso tiene a esa serie de personas ahí introducidas, que lo he dicho, es gente pues como por ejemplo Quintero y bueno, otra serie de personas que tienen un montón de conocimientos según dice la propia Bolivia, el propio gobierno boliviano que tiene conocimientos de, bueno, pues de los chanchullos de Podemos que había llevado a cabo en Latinoamérica y que podría hacer saltar por los aires la investidura y por eso se ha llevado a cabo esto son ahora mismo las 3 menos 5 de la tarde del domingo 29 de diciembre y todavía Pedro Sánchez no ha salido a dar explicaciones, Margarita Robles no ha salido a dar explicaciones ningún miembro del gobierno ha dicho absolutamente nada ahora bien, da exactamente igual porque cuando salgan lo único que nos van a hacer es mentir y es manipular como hace en todo el mundo pero bueno, este partido socialista que obviamente quiere cargarse la democracia quiere cargarse la división de poderes con las presiones a la abogacía del Estado quiere eliminar la monarquía parlamentaria y ya se está convirtiendo o ya se está comportando como una auténtica república chavista bolivariana porque lo que ha hecho o lo que ha querido hacer el gobierno con estas personas pues no es ni medio normal, ¿no? aquí lo veis también que Interior falseó los pasaportes de los GEO que fueron a Bolivia a neutralizar testigos clave contra Podemos es una información que saco, ok, diario a mí me hace muchísima gracia realmente la gente, ¿no? los podemitas y los progresos cuando dicen ay, ok, diario, Eduardo Inda, es que se inventa las noticias bueno, pues que yo sepa todavía no hay ninguna condena contra Eduardo Inda por haberse inventado ninguna noticia no, sin embargo sí que hay condenas contra otros periódicos como El Mundo o como El País aparte de por despedir ilegalmente a trabajadores por contar noticias falsas pero de momento en ok, diario, sinceramente todavía nadie le ha dicho absolutamente nada y esta es una información que revelan que es bastante grave estamos hablando de que el Partido Socialista envía a miembros de los GEO es decir, envía a miembros del cuerpo de élite de la policía en este caso a Bolivia a esa embajada de México y encima les falsean los pasaportes evidentemente en algo normal es decir, en un país normal y corriente obviamente el Partido Socialista y Podemos estarían ilegalizados como es cierto son organizaciones criminales pero en un país normal y corriente hay que decir que esta gente por supuesto ya tendría que haber dimitido y tendría que haber dejado un cargo público porque si llega a ser al revés si llega a ser el ministro de Exteriores del Partido Popular el que envía a miembros de los GEO a la Embajada de México a liberar a una serie de delincuentes porque tienen conocimientos de una financiación ilegal de Vox estarían todos los medios de comunicación criticándoles arderían las calles todo el mundo estaría en las calles protestando ahora bien, como quien lo hace es el Partido Socialista y como la financiación ilegal es de Podemos los medios de comunicación callan nadie sale a la calle nadie protesta y no hablamos de nada de eso hablamos de la violencia de género o de Greta Thunberg y claro, así nos va así va España realmente con una población aborregada que lo peor de todo es que los votantes del Partido Socialista los votantes de Podemos les importa una mierda que sus partidos políticos hayan robado a manos llenas como en los ERE reciban dinero de las narcodictaduras de Cuba, de Venezuela o de Irán digan que Chávez es un demócrata digan que Evo Morales es un demócrata y defiendan estas dictaduras narcotraficantes es que les importa una mierda a los votantes y eso es lo más grave de todo pero hombre, tener en cuenta que se han falseado documentación de la policía de élite de España como son los GEO junto con los GOES para liberar a una serie de delincuentes que se encontraban en la Bajara de México que tienen información relevante sobre la financiación ilegal y narcodictatorial de Podemos es una situación gravísima y yo no entiendo sinceramente como el Partido Popular porque Vox sí, que ahora lo veremos pero como el Partido Popular no está empezando a pedir explicaciones no sale a los medios de comunicación no convoca a la gente a manifestaciones etcétera, etcétera pero vamos a ver pero qué está pasando cómo estamos permitiendo esto que nos estamos convirtiendo en una maldita república bananera en un país chavista en un país dictatorial porque desde el momento en que desaparece la división de poderes desde el momento en el que desaparece la justicia desde el momento en el cual la constitución se pisotea desde el momento en que tú pactas con golpistas y con proletarra se termina la democracia y viendo lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido en Bolivia más todavía bueno, tenemos aquí más información en narcotraficante número 2 de Evo Morales está entre los protegidos por la Embajara de México ya sabéis que obviamente Evo Morales la antigua dictadura boliviana es una dictadura narcotraficante como ha estado ocurriendo en Venezuela con Nicolás Maduro ya sabéis también que está todo el foro de Sao Paulo que es el brazo político y de este comunismo atroz que está en Latinoamérica que está en Sudamérica que está financiando las revueltas que está habiendo en Chile las revueltas que está habiendo en Colombia todos los desastres que están habiendo en Brasil lo que está ocurriendo en Venezuela la Argentina de Kirchner que ahora mismo si decimos que España está mal bueno, pensemos en nuestros hermanos latinoamericanos de Argentina o hispanoamericanos que es un auténtico desastre bueno, el foro de Sao Paulo que está financiando todo esto un foro de Sao Paulo en el que está Zapatero que es lo peor que le ha ocurrido a España que ahora Zapatero no sé pues realmente dice que es intérprete internacional por Sudamérica está dejando a España a la altura del Betún hay que recordar también que el juez Garzón inhabilitado por prevaricación dice no, bueno yo voy a ser el abogado de Evo Morales o sea, realmente España está teniendo relaciones amiguismos y nos reímos con dictaduras y encima tratamos de bueno, pues de de liberar a esta serie de personas a estos delincuentes que se encuentran en la Bajara de México de la Paz que tienen información y que por supuesto lo van a decir y realmente pues esperemos que salga a la luz pues toda la información que se tiene sobre la financiación de Podemos porque hasta propia gente del gobierno de Bolivia lo ha reconocido oiga, estas personas tienen información sobre la financiación ilegal de Podemos lo van a sacar a la luz lo van a decir van a ser juzgados tengan cuidado ¿qué es lo que hace el Partido Socialista? por favor tenemos que salvar la investidura como sea quiero quedarme en la Moncloa quiero mi Falcon quiero mi colchón vamos a enviar a los GEO a la Embajada de la Paz a la Embajada de México en Bolivia para, venga para que esas personas no digan absolutamente nada nos vamos a comportar como una auténtica república bananera y como una auténtica república chavista que es en lo que nos vamos a convertir teniendo a los Podemitas en la vicepresidencia del gobierno pero bueno ya sabéis que es lo que hemos conseguido la gente ha votado a un psicópata como es Pedro Sánchez un narcisista y bueno pues fijaos en lo que nos vamos a convertir bueno tenemos el Twitter el Twitter Vox que obviamente confirma que sigue pendientes de lo que ha ocurrido frente a la Embajada de México en la Ciudad de la Paz y el lunes el grupo parlamentario de Vox en el Congreso registrará una serie de preguntas y se pedirá la comparecencia de la ministra Robles para obligar al gobierno a dar explicaciones porque es aquí nadie da explicaciones absolutamente nada Pedro Sánchez es la primera vez en toda la historia que un presidente no hace un balance a final de año no contesta a los periodistas Margarita Robles no dice nada y lo país ya les trata un poco de salvar el culo al gobierno diciendo bueno que es un incidente sin importancia es un incidente sin importancia llevar a cuatro geos encapuchados falsificándole los pasaportes para que le digan una serie de personas no cuenten nada sobre la financiación de Podemos que es la mayor crisis diplomática en los últimos años entre Bolivia que ya ha perdido echar a todos los embajadores que tiene España en ese país sudamericano en serio eso es un incidente sin importancia pero vamos a ver lo estamos viendo completamente locos bueno pero claro así vamos Germán Tess también el eurodiputado vean esta mesa de defensores de un fracasado y ya caído régimen fraudulento delincuente y narcotraficante en Bolivia que representaba los carteles de droga y las guerrillas comunistas criminales y era aliado de criminales dictaduras ¿saben quiénes son? no hay más preguntas y vemos a Zapatero vemos a Alberto Garzón vemos a Pablo Iglesias vemos a un dirigente de los sindicatos si es que son más de lo mismo y luego la gente dice no es que Duarte se inventa las noticias no es que es que Podemos sí que va a luchar por el pueblo pero vamos a ver señores Pablo Iglesias tiene un chaletazo tiene un chaletazo que ha conseguido gracias a vivir de la política porque si no seguirían barricas y corbando 800 euros como un profesor interino de la universidad pero ¿qué me estáis contando? es la máxima representación del comunismo el líder vive de lujo y el pueblo cada vez es más pobre y vive en la ruina es el ejemplo más claro del comunismo y es defensa comunista que es lo que son esta serie de personas ya hicimos un vídeo aquí en el canal poniendo toda la hemeroteca de toda esta gente de Podemos y Pablo Iglesias alabando a Chávez alabando a Maduro alabando estas narcodictaduras que había en Sudamérica en Cuba en Venezuela y la gente dice no bueno es que Podemos viene a luchar por los derechos de los trabajadores hombre claro que sí que viene a luchar por los derechos de los trabajadores sí no lo que viene Podemos al gobierno es para trincar para seguir trincando y para ellos vivir de puta madre mientras el resto vive en la ruina mientras el pueblo vive en la ruina como ocurre en cualquier país sudamericano esa es la máxima representación de este tipo de personas aquí un resumen muy bueno España envía a los geos a Bolivia van encapuchados a la embajara de México pretende liberar a Quintana y Lagunas Quintana que diseña el golpe de estado Lagunas se vincula con el narcotráfico la jugada deriva en crisis diplomática gracias Zapatero gracias Pedro Sánchez realmente esta serie de personas están poniendo a España a la altura del Betún están poniendo a España a la altura del Betún y realmente ahora mismo yo creo que en todo el mundo pues está riendo de nosotros fijaos lo que era España hace unos años y en lo que se está convirtiendo por culpa de unos medios de comunicación apesebrados por culpa de unos votantes adoctrinados aborregados y que saben menos que una cobaya y por culpa de unos partidos políticos el PSOE Podemos que ya vemos cuáles son sus únicos objetivos que no es otra cosa que la destrucción de la nación la destrucción de España y luego me hace mucha gracia que gente de Podemos como Pablo Echenique que están muy nerviosos porque si sale todo a la luz que va a salir porque obviamente al final la verdad se acaba sabiendo si al final se la luz y se descubren todos los millones y millones y millones de euros que ha recibido toda esta gente de la dictadura venezolana que recuerdo asesina a civiles por la calle por la calle si tú vas en contra del régimen de Nicolás Maduro como está tan nervioso Pablo Echenique y todos los podemitas bueno pues dicen que realmente se inventan noticias ¿no? y que se intoxica a los españoles no, los que realmente intoxican a los españoles sois ustedes sois los comunistas que ahora mucha gente ahora se estará arrepintiendo como es posible que permitiésemos a estas personas entrar en las instituciones porque no lo olvidemos que Podemos fue un invento creado por Soraya Saez de Santa María y bueno señores pues simplemente hasta aquí este pequeño vídeo ya sabéis que os ha gustado el vídeo le podéis dar a like suscribiros dejad un comentario y nos vemos en estos próximos días semanas con más vídeos aquí en el canal hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!